Bienvenidos a Emprendum. Este, el asociado decidió... Bueno, por lo menos yo siento que necesito este libro. ¿Dónde nos hablas? ¿Dónde nos hablas? Hola, bienvenidos a Emprendum, un programa de historias de éxito sobre el colportaje universitario. El colportaje es una plataforma que brinda a los universitarios la oportunidad de experimentar el servicio a los demás distribuyendo contenido impreso que logra cambiar la vida de quienes lo adquieren y que además genera recursos financieros para el proyecto educativo. Este trabajo, además de ser misionero, es un motor importante de emprendimiento que brinda competencias para la vida para quienes se atreven a participar de ello. Esto no es fácil de lograr. Y si tú eres madre, probablemente te sientas identificada con nuestra invitada de hoy. Ella es Laudy y ha venido a contarnos cómo le ha hecho para tener éxito. Hola, Laudy, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos un poquito sobre ti, Laudy. Ok, bueno, soy originaria del estado de Veracruz. Tengo dos hijos. El mayor se llama Jesús Alexander y el menor, Samuel Isaac. Pues ambos, bueno, juntos hemos iniciado este proyecto. Sé que para sacar adelante tus estudios, estudias la normal aquí en la Universidad de Montemorelos y sé que para sacar adelante estos estudios has tenido que colportar. ¿Cómo describes tu experiencia en el colportaje? Bueno, ha sido muy bonita. Me ha ayudado mucho a aferrarme más a Dios. He conocido lugares también. Hay mucha gente muy bonita. ¿Qué lugares te ha tocado conocer colportando? Ok, he estado en el Istmo, en Huejutele Hidalgo y San Luis. Me imagino que para ti colportar es un poco más complicado porque tienes que equilibrar entre el tiempo que le dedicas a tus hijos y el que le dedicas al estudio y al colportaje. ¿Cómo te preparaste para colportar? Realmente no me preparé. Pues por la escuela, por los niños, se me dificultaba asistir a las capacitaciones. Entonces, pues realmente la preparación ya se dio en el campo. Ya, con tus asociados, con tus compañeras. Así es. Ya te ayudaron. Y en todos los lugares que has colportado, con la gente que te has relacionado, de seguro tienes una rutina que empieza en la mañana, termina en la noche. ¿Qué es algo que no puede faltar en esta rutina? Definitivamente mi relación con Dios, mi devoción personal. Así es, me levanto a las cuatro de la mañana para pasar tiempo a solas con Dios, escuchar un poco de cantos que me inspiren a realizar la labor del día. ¿Y tienes alguna experiencia que nos puedas contar? Sí. Bueno, este, estando colportando, pues un día difícil de trabajo, este, pues ya era tarde y no había vendido lo suficiente para, como blanco del día, ¿no? Este, entonces, pues me, siempre saludo a las personas. Y ese día una persona que quizá ya la habías saludado antes, me dijo que le interesaban los materiales que yo traía. Y este, entonces me invitó a ir a su casa, le dije que si quería, le presentaba. Y este, y me dijo, está bien, vayamos. Así que nos dirigimos a su casa, le presenté los materiales, le hablé de los beneficios que llevamos a través de la obra empresa. Y, este, pues se interesó, pero, pues no contaba con lo económico y me dijo que, pues, que me agradecía por haberle explicado, hablado de... Que siempre no. Ajá, sí. Y este, pero que por el momento no podía. Así, este, que, que, pues, me retiré de ese lugar, sin antes hablar con ella, y salí, y pues sí, un poco desanimada, porque, pues yo dije, aquí va a quedar material, pero, pues no fue así. Pero salí, este, y le dije, adiós, pues, este, tú nunca me has, este, desamparado, y sé que no lo harás. Así que, seguí caminando, las casas allí son, este, tan retiradas, así que seguí caminando, eh, orando a Dios, y, este, y decidí tocar una puerta más. Ya era tarde, pero, este, lo hice. Así que, este, pues, presenté el material, este, saludé a las personas todo lo que hacemos, ¿no? Y, este, la persona que me recibió una joven, este, pues, no se vio interesada en el material, pero al final de cuentas me dice, este, pero traes dos de estos, este, de lo que yo le había presentado, le dije, no lo traigo ahora, pero si quiere yo se lo traigo un rato más. Y me dijo, sí, porque quiero uno para mí y otro para mi suegra. Así que, este, pues, me fui, pero, pues, yo le había dado las opciones de pago, que eran dos pagos, ¿no? Así que, pues, fui por el material, regresé y se los entregué. Y, pues, aquí la persona, pues, me pagó los dos, las dos colecciones que yo le presenté, este, de contado. Y, pues, al salir de ahí, pues, bien agradecida con Dios y, o sea, eso me ha ayudado a aferrarme más a Dios. Laudy, entonces, esa última puerta que decidiste tocar fue como un llamado inesperado. Así es. Así como Laudy recibió ese, sintió ese último llamado inesperado, así nosotros también podemos sentir cuando tocamos las páginas de un libro y nos dejamos llevar por el contenido que tiene. Acompáñame a conocer cuál es el libro favorito de Laudy para Colportar. El círculo en el que se desenvuelven nuestros hijos influye en su forma de pensar y actuar. Es por eso que tengo el gusto de presentarles este maravilloso libro titulado Ahora sí quiero leer, el cual les enseñará sobre los valores como el respeto, la obediencia, la responsabilidad, honestidad y amor. Valores que sin duda fortalecerán el carácter de su hijo, haciendo de él un hombre o una mujer de bien para la sociedad. Laudy para Colportar Porque educamos para esta vida Universidad de Montemorelos La experiencia del conocimiento ¿Te gusta cocinar, pero te preocupa el valor nutricional de lo que preparas? Pues acompáñanos. En Piedra, Papel o Cuchara aprenderás sobre ello y descubrirás cómo hacer de tu cocina un espacio entretenido para ti y tu familia. La familia es el núcleo de toda sociedad, por lo tanto es importante para el crecimiento de buenos seres humanos. Si tú estás de acuerdo conmigo, te invito a que me acompañes a estar más en familia, un programa que te mostrará ejemplos prácticos positivos de la vida familiar. Ahora sí quiero leer. Entiendo, Laudy, por tu perfil de mamá y próxima maestra, por qué es tu libro favorito para presentar a otros. Y hace ratito me estabas contando sobre tu confianza en Dios. Cuéntame, ¿cómo ha sido esta experiencia en el colportaje dependiendo totalmente de Dios? En una ocasión, colportando en Salina Cruz, ya habían pasado dos semanas de colportaje y no había hecho gran cosa realmente. Así que el asociado decidió cambiarme de campo y estuvimos presentando y gracias a Dios en una semana logré alcanzar mi meta. Pues yo debía regresar a la universidad en ese tiempo. Qué bonito que dices que Dios nunca te ha desamparado. ¿Tienes alguna historia en donde por la confianza que has tenido en Dios has terminado siendo un instrumento en sus manos? Pues sí. Pues allí mismo, en ese mismo lugar en Salina Cruz, cuando nos tocó viajar para allá, nos dijeron que nos íbamos a quedar en un hogar, pues, pero no sabíamos que las personas que nos hospedarían no eran adventistas. Así que, pues, yo siempre que regreso de Colportal, pues, acostumbro a, después de platicar con la familia, pues, invitarlos a estudiar, a cantar, y las personas eran accesibles. Nunca me negaron, entonces, pues, era bonito pasar tiempo juntos, la relación, este, pues, fue muy bonita. Ya que regresamos a la universidad, este, la hermana, este, me mandó una foto donde ellos estaban bautizando. Yo pensé que era, este, el aniversario de que se habían bautizado, algo así. Y este, pero, yo le dije felicidades, ¿no? Sí, dice, este sábado que pasó, nos bautizamos. Dije, pues, no eran adventistas. Tú pensabas que ya eran adventistas cuando te, cuando te hospedaste en su casa. Sí, y este, entonces, ella, pues, dice, muchas gracias, mija, dice, porque, este, pues, lo que ustedes hicieron, este, pues, ahora sí que hizo que, que nosotros tomáramos esa decisión de entregar nuestra vida a Dios. Eh, si ustedes no hubieran venido, pues, quizás nosotros, mi esposo, más que nada, nunca se hubiera decidido, pues, él trabaja, este, es marino. Entonces, es muy difícil que le den el sábado y tomar esa decisión le había costado. Pero, pues, gracias a Dios, este, eh, ambos se bautizaron, pues, oramos aún por su hijo Brian, este, que aún no ha aceptado a Jesús. Fuiste a buscar recursos financieros para, para tu carrera de, de maestra, que vas a hacer, pero terminaste siendo un instrumento en las manos de Dios, en el hogar en el que te hospedaste. Y hemos aprendido mucho de tu historia, pero ha llegado el tiempo de que nuestros colportores que nos ven a través de la pantalla reciban un tip que Emprendum ha preparado para nosotros. Tu mundo y el de tus clientes se divide entre las personas que te conocen y las que te tratan por tu nombre y prácticamente los que no lo hacen. Si lo piensas así, te tratan por tu familia, por tu pareja, tus amigos o tus compañeros del colegio. Es como un círculo de confianza en el que te encuentras bien. Apréndete los nombres de tus empleados, clientes, prospectos en cuanto los conozcas. Una vez que te los aprendas, utilízalos cada vez que puedas. La estrategia de ventas de Carnish aquí es muy sencilla. El nombre de una persona es el sonido más bonito que ésta pueda escuchar. Nos quita las barreras, los hace sentir que son importantes y que son importantes incluso para ti. Esto abrirá las puertas para escucharte y así lograr tu venta. Muchas gracias a nuestros amigos de Emprendum por este tip tan oportuno que nos han dejado saber. Laudi, ya para finalizar, ¿cómo describirías el colportaje para tu vida? Como una escuela, conocer nuevos amigos, nuevos lugares, una experiencia. ¿Y tú invitarías a otros a participar de esta escuela? Claro que sí, pues somos mensajeros de esperanza. Muchísimas gracias por compartirnos tu historia y por dejarnos saber las claves que tú tienes para el éxito. Gracias a ti por invitarme. Y a ustedes, amigos que nos han visto a través de su pantalla, si alguna vez un colportor toca sus puertas, no pierda la oportunidad de abrirles un espacio para escuchar este mensaje de esperanza que tienen para ustedes. Cuando nosotros recibimos a los colportores, no solo les ayudamos en sus proyectos financieros, sino que nosotros mismos tenemos la oportunidad de crecer espiritualmente a través del material que ellos dejan a nuestras casas. Por favor, sigan con nosotros, no se pierdan el próximo capítulo de Emprendum en donde podremos conocer más historias de éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!